Colón que ya está clasificado con 51 y ahí aparecen Boca y Lanús. Señoras y señores, detrás de Hernán Mastral se lo aparecen los protagonistas. Ya están en uno. Estudiantes y Atlético Tocomán. Y este es el recibimiento para el Pincha. Ajusta su cronómetro. Vamos. Te demora un instante más. Ahora sí. ¡Da la orden! Movió estudiantes, señoras y señores. Ya estamos disfrutando de este Estudiantes Atlético Tucumán. Y Leo Godoy la viene alcanzando y acá está Mariano Andújar saliendo. De acá viene saliendo Rogel. Va para adelante el Uruguayo. La persecución de Ruiz Rodríguez. Pelotazo que viene para la Yoya Ayobi. Le rebota en los tacones allí a Delprete. Por eso la viene recuperando Atlético. No podía Lotti. En el anticipo estaba Sánchez Minho. Vuelve Pellegrini. Le cae a Aguirre Garay. El Vasco juega a Teaz. Y viene entregando para dar la vuelta. Insiste Atlético. De último había quedado el Bebe. Acosta que la volvió a meter. Noguera la termina rechazando. Otra vez el Bebe. Paredia que mete. Este es Ortiz que la viene bajando. Va a correr. Lotti. Tapó a Andújar. Rebote. Gol. Rogel en contra. Gol. De Atlético Tucumán. Rogel se la llevó por delante después de la muy buena pelota que metieron. No había salido de la jugada Ortiz. Lotti definió. A Andújar tapó. Pero en la remetida se la llevó por delante el uruguayo Rogel. Y está ganando Atlético Tucumán de entrada. No tenemos ni cuatro. Y gana el conjunto tucumano. El del Cholo Guineasú. Uno a cero. Si gobernás la segunda jugada controlás el juego. Quizás no sea una regla tan lineal. Pero en el fútbol argentino aquel que está más despierto para poder aprovecharlo. Arranca Herbes. Lotti dejó correr. Ruiz Rodríguez que va a buscar el segundo. Para Ruiz Rodríguez. El Vasco lo desestabiliza. La pelota sueltita. Andújar. Lotti lo trabó. Y Andújar le metió firme las manos casi. Mirá la recuperación aquí. Recupera. No hay fuera de juego. Y enseguida ya se explota un espacio. Bien por Andújar. Aquí Regaray. Y bien por Aguirre Garay. Lo molestió siempre a Ruiz Rodríguez. Totalmente. Totalmente. Lo va desestabilizando. Una recuperación de Atlético Tucumán. Señoras y señores. Hernán Mastrán. Llego dio la orden. Ya estamos disfrutando los últimos 45 minutos. En la plata. En uno. Por ahora. Con gol de Rogel en contra. Está ganando Atlético Tucumán. Pero allá va Estudiante. La llevaba y la perdía. Leo Godoy. El rebote le cae a Ruiz Rodríguez. Y acá se viene trabando Ortiz. Mirá dónde quedó. Chelo Ortiz. Y de ahí donde la revolea. Desde el fondo sacándola. En la primera que toca Corcho Rodríguez. Arriba iba a pelear ese balón Cabral. El balón afuera lateral será para Estudiantes. Bueno, Corcho. Mediocampista central. A su costado Zucchi. A la izquierda Zapiola. A la derecha del Prete. Y a ver qué pasa con esta. Va el Pupa. Conduce Heredia. Vino al medio. Se le muestran varios. Y este es Carrera. Y este es Heredia. Y le pasa a Campos Heredia. ¡Ah! Andújar dio rebote. Pelota viva. Ruiz Rodríguez. Que va a meter el centro. Lotti. ¡Andújar! Vamos a ver lo anterior. Acá parecía una buena idea abrir a la derecha. Se le venía a Campos. Pero Heredia patea el arco. Parecía más sencilla. Andújar da un rebote hacia el costado. Pero después erguido, firme. Con la planta de los pies bien en el césped. 12 minutos. Y a ver qué pasa. Mete Zucchi. ¡Noguera! Que no pudo. ¡Por centímetros! Tuvo el empate. Estudiantes. Por nada, eh. No llegó Noguera. Buena pegada la de Zucchi. Por algo Estudiantes tiene tantos goles de cabeza. La mayoría servido por el ex Boca y Godecruz. Acá le falchó un poquitito, eh. Toca al medio. Lo voltearon a Pichier. Llega, dice el árbitro. Puparedi. Este es Carrera. La filtró. Muy buena. Vino para Ruiz Rodríguez. Habilitado Ruiz Rodríguez. Para mí la tocó Andújar o no. Saque desde el arco. Lo tuvo Ruiz Rodríguez. Se fue abriendo la pelota. Llegó otra vez Atlético Tucumán. Primero veamos si está habilitado. Que es la duda. La posición del delantero de Atlético Tucumán. Misma línea del anteúltimo defensor de Estudiantes. Estaría un poquito tarde Noguera, eh. Y buena presión de Campos. Que va al chileno. Gran habilitación de Pichier. Campos tiene el segundo. Campos. Lo voló. Y por el medio. Lotti se quiere morir. Porque la pedía. Es la segunda. Que no le tiran a Lotti. Tuvo el segundo otra vez Atlético Tucumán. Yo creo que en la anterior no le dieron tiempo a Ruiz Rodríguez. Por eso termina resolviendo él. Acá me parece que tampoco, eh. La pared del Bebe Acosta en esta no pasa. Porque Aguirre Garay le anticipa. Y va para adelante el Vasco. Y la viene dejando para el remate del Prete. Tapó Lucchetti. A Paulaza. Pifió. Pifió a Paulaza. Lo tuvo Estudiantes. Reaccionó ahora Lucchetti. Bueno. Aparecen también los arqueros. Antes Andújar. Y ahora Laucha. Qué buen partido se acaba de armar, eh. Porque cuando Estudiantes llega. Ahora se reparten las emociones. Erró mucho Atlético en las últimas maniobras. Y ahora le tocó el turno a Estudiantes. Recupera una pelota alta. Muy bien Aguirre Garay. A pesar de la dificultad del perfil. Se las ingenia como para poder acomodarse. Abastecer a Del Prete. Que termina exigiéndolo a Lucchetti. Tiene una sintonía con el gol del Prete. Tiene una sintonía con el arco muy especial. No es un goleador. Aguirre Garay. Se acomodó para su derecha. Dejó para Zapiola. Mete pasadito. Oh, Díaz. No se detienen las acciones. Cobre infracción. Mastrán. Pudieron empujar. Le dio el pibe Zapiola. Se pasó por el otro lado del Prete. Lo tomó Estudiantes. Hay una cotita de suerte en el fútbol. Siempre. El desvío primero. Y después cuando quiere corregir del desvío. El hombre de Estudiantes. Que era del Prete. Después del remate de Zapiola. Zapiola se va afuera. No valía. Y acá el que se viene es a Paulaza. Allá va Estudiantes. Busca el empate. La mete a Paulaza. Ahí va con Díaz. Rebote otra vez a Paulaza. La pinchó del Prete. Cayó. Pasó. Zapiola a colocar. Lucchetti. Voló laucha a Lucchetti. Para evitar lo que era el empate de Estudiantes. Hoy no pueden con el capitán de Atlético. Hay córner para el pincha. En el medio pide un penal del Prete. O al menos una falta en la puerta del área. Veremos si es adentro, afuera o en la raya. Van a ver a Díaz. En el medio del área. Acá. Era fuera. El árbitro da la continuidad. Y después se luce Lucchetti. Mete. Zapiola no. La esconde primero. Ahora sí. Mete. Pasadito del Prete. La bajó. Díaz. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes. El centro preciso de Zapiola. Se tomó un instante más para no meter un centro apurado. Del Prete la bajó. Díaz resolvió. Y Estudiantes lo empata sobre el final. 42 del segundo tiempo. Estudiantes 1. Atlético Tucumán 1. En Zapiola hay un jugador muy interesante. Porque en un momento muy caliente. Piensa la jugada. Decíamos hace un ratito. Estudiantes iba sin demasiada lucidez. Bueno, aquí ha aparecido alguien lúcido. Zapiola con la zurda. La orden de Mastráncelo. Va para vecino. No. Va Zapiola. Mete el centro. Noguera. ¡La encontró Lucchetti! ¡La encontró Lucchetti! Entre todas esas cabezas elevó Noguera. Que definió a Lucchetti. La tomó. Tal cual, ¿eh? La ubicación de Lucchetti le hizo sencilla la pelota. Que no era tal, ¿eh? Cabezazo era muy potente, pero muy al centro. La pegada de Zapiola. Al mano ahí, ¿eh? Siga, dice el árbitro. Porque se viene Junior. Y ahora el que lo quiere ganar es Atlético Tucumán. Junior Benítez. Cruzado. Y ancho. Lo tuvo ahora Atlético Tucumán. Qué final de partido. Qué juego tenemos. Que no se termine más, profesor. Qué bien, Junior. Se fue sacando de encima la oposición con un toquecito hacia afuera. Con la conducción. Y después se encontró el remate. No se tinge más enfatizas. No se деньги más enfatizas. No se hace. No se給a.